Y depende si está en otro punto del país, entonces su perfecto destino este fin de semana será en la Feria de las Flores de Jarabacoa. Porque con diversas actividades y la asistencia de miles de turistas ya ha comenzado el evento. Hasta el domingo de... al próximo domingo, ¿verdad? Sí, el próximo domingo. Tendremos el décimo Festival de las Flores Jarabacoa 2019. Desde ahí Roberto Ureña nos tiene. La ciudad de la eterna primavera se convierte desde hoy hasta el domingo 23 de junio en el escenario donde miles de turistas nacionales e internacionales se dan cita para disfrutar de la celebración del décimo Festival de las Flores Jarabacoa 2019, este año dedicado a la provincia La Vega. Que vengan a disfrutar de las bellas flores, de los bellos atardeceres, de este clima envidiable que tiene Jarabacoa y de las diferentes actividades que vamos a tener aquí en nuestro municipio. De chiquito se ha ido poniendo grande. El país entero ya es conocedor de este festival y quiere participar de él. Yo invito a que todos los que puedan estar aquí que vengan a disfrutar de la conjunción de dos ríos como es el Jimenoa y el Gran Yaque del Norte. Este evento cultural se ha convertido en una tradición para los jarabacoenses, por lo que es considerado como la celebración más importante donde se desarrollan diversas actividades relacionadas a la identidad cultural de esta zona montañosa. Jarabacoa hoy se engrandece con esta feria, con este festival. Exalta todo lo bello que tiene Jarabacoa, la calidad de la gente. Y invito a la gente a que participe, a que venga este festival. Que si usted de verdad quiere conocer a un jarabacoense, tiene que venir al Festival de las Flores, ya que el festival quiere atrecer a lo que es el dominicano con su gastronomía, artesanía y quiere resaltar lo hermoso que es nuestro clima y nuestro medio ambiente. Bueno, el festival ya es un patrimonio cultural, así que nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser parte de este festival, ya que es algo nuestro, es una identidad nuestra. El Festival de las Flores, Jarabacoa 2019, cuenta con una excelente seguridad, así lo informaron varias autoridades de esta localidad. Como siempre en todos los eventos de aquí, de Jarabacoa, siempre lo primero que le tenemos que brindar seguridad, tanto a los visitantes como a los residentes. Nosotros siempre le garantizamos la seguridad ciudadana de cualquier evento. Sabe que estamos un cuerpo especializado, estamos prestados para eso, para la seguridad del turismo interno y externo. Y en este evento, como ya se puede, se ha podido ver en otros eventos anteriores, hay turistas extranjeros y nacionales de toda la parte del mundo. Y nosotros estamos prestos para garantizar la seguridad de todos ellos. En esta ocasión, el evento se desarrolla en el malecón de Jarabacoa, Avenida La Confluencia, donde se unen los ríos, ya que del norte Jimenoa, en el área, expositores y productores de la zona exhiben sus productos. Aquí estoy con mi producto de Johanna Vino, un producto totalmente natural elaborado acá en Jarabacoa, donde ustedes vienen, hacen visitas al Festival de la Flor y se van a llevar una botella de vino, donde no solamente se lleva una botella de vino, se lleva un pedacito de Jarabacoa, con mucho trabajo y esmero que nosotros hacemos para nuestra producción. Según los organizadores del festival, ese año se desarrollará un amplio calendario de actividades. Te puedo decir que tenemos desde las exposiciones pictóricas, las exposiciones de plantas ornamentales, las exposiciones de orquídeas y los viveros, hasta lo que tiene que ver con charlas de gestión de riesgo, conferencias, seminarios, presentaciones artísticas. O sea, que el Festival de la Flor tiene una cantidad de actividades cada día, para que el público que asista a él se sienta conforme, sienta que vino y que valió la pena su visita. Desde el principal destino de turismo de montaña de la República Dominicana, en esta época convertida en flores, Jarabacoa, Robert Tureña, CDN.